Esperamos por la salida. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Está quedando última lista el Belita. Al centro del grupo sale a dominar la Reina del Mar. En los primeros 100 metros tiene ventaja de cuerpo y medio Mila. Afuera está colocándose en el segundo. En el tercero viene mejorando adentro Chisín de Momen. En la pelea más afuera está Ecliptical Stoking. Y al centro se une a la lucha también a Laini Shalit. Sigue dominando la Reina del Mar. Cuando van en mitad de la primera curva tiene ventaja de cuerpo y medio. Dos cuerpos ahora cuando están restando cerca de 1.200 metros para el final. Tiene dos cuerpos y medio en la delantera. Su jinete logra relajarla en esta etapa inicial pasando en 26.41. El primer cuarto de milla. Entran a la recta de las cuadras y sigue dominando la Reina del Mar. Se reduce su ventaja cuerpo y medio. En el segundo desvío hacia afuera Chisín de Momen. En el tercero más afuera está Ecliptical Stoking. A medio cuerpo Get Smarter viene presentándose ahora en el cuarto puesto. En pelea con Mila y al centro a Laini Shalit. Luego en la séptima posición está afuera Arete Shalit. Seguida de Miss Rioja. En los 750 sigue de líder. En la prueba la Reina del Mar tiene cuerpo y medio. En el segundo se coloca ahora Ecliptical Stoking. En el tercero adentro a la cabeza. Está colocada Chisín de Momen. En el cuarto a medio busca colarse junto a la baranda Get Smarter. Luego a unos dos cuerpos viene mejorando ahora Miss Rioja. En los 500 finales al frente la Reina del Mar con medio cuerpo. Ataca adentro Get Smarter y a uno en el tercero. Viene fuerte Miss Rioja. Cuarta afuera Ecliptical Stoking. Están ya girando la última curva. Entran a la recta final y Get Smarter se despega. Tiene dos cuerpos. Miss Rioja en el segundo a uno y medio. En el tercero afuera está corriendo la Reina del Mar. 200 metros para el final. Get Smarter vuelve a reducirse su ventaja. Miss Rioja ataca afuera en los últimos 100 metros. Es fuerte Miss Rioja. Se emparejan aquí en los últimos 100 metros. Miss Rioja afuera domina. En los 50 se despega poco a poco. Sigue aumentando. Gana por un cuerpo. Get Smarter llega a segunda. El tercero Miss Soli junto a Mila que termina cuarta. Luego quinta Lainy Shalí. El resto en el grupo con Chisín de Moment en el último lugar. El resto en el grupo con Chisín de Moment en el último lugar. El resto en el grupo con Chisín de Moment en el último lugar. El resto en el grupo con Chisín de Moment en el último lugar. El resto en el grupo con Chisín de Moment en el último lugar. El resto en el grupo con Chisín de Moment en el último lugar.